Una vez finalizada la cuarentena, fue corta igual. Fue corta. Callate, cuando me avisan, estábamos en Lascano, en la Policlínica de Lascano, recorriéndola, y ¿sabés qué? Me llaman por teléfono. Yo quedé líbido en ese momento cuando me dicen mirá que Natalia tenía, y yo estuve al lado de Natalia. Ojo, siempre nos dimos cuenta que nunca nos sacamos el tapabocas, la importancia del tapabocas. Funcionó, porque uno ve las fotos de esa reunión y la distancia no se respetó, porque la mesa no era tan larga como para que estuvieran dos metros entre cada uno. Exacto. Pero estaban todos con tapabocas, y funcionó. Mirá, vos acordate que acá mantenemos el distanciamiento social, o sea que acá podemos estar sin tapabocas. Si tenés que estar en un lugar en el cual no podés mantenerlo, ya ahí lo tenés que usar, y es efectivo. Y mirá que yo a veces me lo saco porque me empañan los lentes o me molesta, ese día no me lo saqué. Natalia nunca se lo sacó, nunca se lo sacó, o sea que bueno. Acá podemos ver como si se hacen las cosas bien. Y se tiene mucha suerte también, ¿no? Mirá, me vine con un julepe de las cano acá. Además, me iba a ir para Melo. Además, claro, con jornadas, con muchísimo trabajo. Nada, uno de los que salió de esa reunión había ido, así como Vázquez, como la calle Pau con Vázquez, vos a las cano, lo podían estar yendo. Según me dijeron, no sé si es cierto, o si me dirá o no ahora, la persona que más había hablado con Natalia era usted. Sí, exacto. Además, estábamos al lado, y como mide si hace, tenemos muy en común funciones, todo el tema de los residenciales. Hablé muchísimo. Es más, después de eso me quedé hablando afuera con ella, pero siempre con tapabocas, por el tema para conseguir un local que la iglesia nos puede prestar, para poder albergar gente, para tratar de hacer... O sea que hablamos pila. Pero ahí viene la importancia de las medidas, ¿no? Y eso no solo. Yo ese mismo día hice Rocha, Castillo, Chuy. Fuimos al puesto de salud al lado brasilero. Estuve con él. Pero también siempre con tapabocas. Y siempre en Rocha, por ejemplo, fue afuera, en Castillo, fue afuera, siempre en medios abiertos, ¿no? O sea, todo ese seguimiento era complicadísimo. Pero te soy sincero, cuando me venía en el auto de Las Cano, que nos íbamos a ir a Melo, porque en la mañana íbamos a recorrer, además por la situación epidemiológica de Melo, y cuando me venía en el auto hasta acá y esperé, me sirvió para descansar. Estuve un fin de semana en casa, que eso estuvo bueno. La familia agradecida. Y cuando el estudio me dio negativo, llamé a mi madre, le dije, hoy nos podemos ver, porque estoy negativo. O sea que, bueno, ahí me vi a mi madre, mi suegro, y a trabajar nuevamente. Y sí, a trabajar nuevamente. Me quería ir a Melo el domingo, pero no era una locura. O sea que vamos a ver cómo hacer. Bien. Bueno, pero quedó pendiente, entonces, es a ir a Melo. Sí, sí, tengo que ir esta semana. Bien. Y hablando de Rivera, que bueno, fue donde surgió todo, ¿cuánto preocupa cómo viene avanzando o no? Porque en un primer momento las cifras alertaron y ahora parece estar más tranquilo. Bueno. Mirá, nosotros con el tema Rivera, dos situaciones. Todos estos contactos, inclusive los dos de ayer, son contactos que estamos siguiendo la línea epidemiológica. O sea, son contactos que en parte, algunos eran esperados. De los focos que ya estaban. De los focos que ya estaban, inclusive uno de los de ayer es familiar de una de las personas involucradas en todo esto. O sea que es común. Lo que uno queda contento que de los 900 y largo ET, teníamos pensado 1080, 1080 y tres, dieron negativo. Eso quiere decir que el virus no circula, ¿no? Pero hay que tener presente que Rivera es un lugar, es una frontera seca. Bueno, y usted mismo estuvo del otro lado de la frontera, ya para el lado de Rocha. ¿Qué se encontró de ese lado? ¿Se están cumpliendo, digamos, las mismas medidas que acá y el mismo nivel de compromiso? Chuy y Rivera son distintos. Distintos en el aspecto que Rivera son 200.000 personas. Yo miro esta ciudad desde el punto de vista sanitario como única. Son ciudades fronterizas, únicas, que no podés separarlas. Es real. Y Rivera son 200.000. Chuy son 6.500 del lado brasileño y somos 12.500 del lado uruguayo. O sea que son 20.000 es fácil. Es una localidad más parecida a una localidad uruguaya. Exactamente. Lo otro sería la segunda ciudad más grande del Uruguay. Exacto. Y mirá, y lo que me encontré, que estuve con Barbosa, que es el perfecto de Brasil, del Chuy, muy comprometido, el mismo razonamiento que nosotros. Mirá que estuvimos en una reunión importante y larga. Y, bueno, él está tomando medidas de uso obligatorio de tapabocas, al punto que multan. Del lado del libramiento está pasando igual. Y ese día que estuvimos multó 14. Y al otro día me pasó un comunicado que multó 20. Y, inclusive, en el Chuy cerraron del lado brasilero una estación de servicio por no cumplir las normas. La suspendieron unos días. Hay un control bastante estricto. Y cuando veníamos en el auto, digo, recorriendo, que uno veía, es cierto, la gente estaba toda con tapabocas, la gente afuera de los comercios. Hay que decir una cosa. Del lado uruguayo, mucho más flojo, la gente sin tapabocas, el comercio bien, pero gente sin tapabocas. Y viste como las multas. Vos sabés que... No hay que mirarles. ¿Eso es Chuy o Rivera? Eso es Chuy. Eso es Chuy. Y después estuvimos en el Chuy ahora, por suerte se está trabajando en este convenio binacional, que el propio Luis Lacalle, el presidente cuando estábamos en Rivera, se llama Ernesto Talvi, lo mandata a que trabaje con el Ministerio de Salud Pública y con ACE para reactivar ese convenio que es del año 2002, creo que lo hizo Valle, después está Varevá, que lo usó con Lula. Sí. Y ahora para volverlo a activar, que ojalá que pueda ser, para empezar a tomar medidas, espejos, entre los dos. Principalmente, a mí una cosa que me gusta, hoy estamos haciendo los testeos en Aceguá. Hoy ya se está haciendo los testeos en Aceguá, va a ser un total de 200. El INE así lo definió. Diego Abual, que trabaja muchísimo. Pobre Abual está, lo tenemos hecho un chicle. Rivera, trabajador, hace escuela, hace guá. Claro, yo creo, me llama, cuando ve el número, creo que el hombre debe de cortar. Pero sigue atendiendo. Y sigue atendiendo, no siempre firme. Y ya le pasamos por acá, que vaya pensando en el Chuy. Porque tenemos que ir a... Digo, lo más probable, digo que está bueno hacer eso. Hoy están empezando en Aceguá, vamos a testear 40 por día, o sea que en cuatro días vamos a terminar todo. Y eso está pensándose en algo como permanente. Me quedo con algo de lo que nos decía Rady recién en cuanto a cómo está evolucionando la pandemia en Uruguay. Y decía, se está apagando en el sur, está sin casos en el centro, pero se está prendiendo en el norte. En el norte. Y se está prendiendo ahora con otros elementos. Esta no es la pandemia cuando nos agarró en marzo, no es esta pandemia en junio. Uruguay tiene test, Uruguay tiene por ahora una cantidad de camas que sabe que son suficientes para la contingencia. Esta estrategia del testeado masivo, ¿puede ser algo permanente durante el invierno? Y mirá, esto que está acá, obviamente Rady tiene otro conocimiento, ¿no? Uno como administrador de salud que es, digo, está de unos médicos, pero es administrador de salud. Estamos preparando... A mí siempre esto me tiene nervioso, ¿no? Y puede ser, sí, una medida estar así hasta que esto se nos venga más normal. Yo creo que hasta que no tengamos una vacuna, de humilde opinión de médico, no al nivel de ellos, ¿no? Pero hasta que no tengamos una vacuna, hay que seguir con todas estas medidas que están demostrando la eficacia, ¿no? Que no hay que bajar los brazos. Porque si nos bajamos los brazos, no hay sistema en el mundo que aguante. No hay cama que aguante. Lo vivió Italia, lo vivió España. Uruguay es un pueblo oculto y lo demuestra. Es normal a veces que uno tenga algún pequeño... Y el ejemplo más claro fue esa reunión que estábamos no respetando la distancia, todos de tapabocas. Natalia, la directora, nunca se sacó el tapabocas y estamos todos negativos, ¿no? Con respecto de si no hay camas, uno de los temas que preocupaban en Rocha era el tema de los CTI. Ahora, ¿qué es lo que instrumentaron? Son como ambulancias, CTI móviles. Mirá, Rocha no tiene CTI. Tiene CTI Comero, que es el privado, el prestador de salud privado. Nos reunimos con ellos también, estuvimos reunidos con toda la directiva de Comero y fui a recorrer el CTI de Comero, que tienen un CTI espectacular. Hace no tiene. No tiene Hace en Rocha, no tenemos en 33, no hay en Cerro Largo. Estamos ahora haciendo un CTI en 33 de 8 camas, que esperamos que en estos 15 días ya poderlo inaugurar. Es un CTI nuevo que está arrancando. Nos lleva a un sacrificio enorme por lo que implica montarlo, lo que implica el personal, pero esa zona necesita... ¿Personal hay en estos departamentos? Vamos a conseguirlo, sí. Sí, va a haber que trasladarlo y todo, pero vamos a conseguirlo, porque esa zona necesita un CTI. La Femi de 33 tiene 5 camas con capacidad de respirar, en Melo tienen 8 camas, pero pensemos toda la población de esa zona, es un lugar fronterizo. A mí Melo me preocupa mucho, porque la entrada de Aceguá, la entrada de Río Branco, toda la población de Aceguá prácticamente va a Melo muchísimo, es un tránsito directo. Las Fuerzas Armadas tienen un buen puesto de control. Nosotros estuvimos ahí, pero preocúpate, soy sincero. Y lo que hay que hacer, bueno, reforzamos allí. Y en Rocha, en Rocha lo que tenemos es, en la emergencia se diagramó, pudimos poner cuatro respiradores para esperar, y lo que se llevó fue ambulancia. Estas que nos donaron, que nos donaron 15, esas las preparamos nosotros con, digo, están preparadas con respirador, están preparadas con cápsula para transportar pacientes COVID, y pusimos una en Rocha, una en Cantillo y otra en Chuit. Cosa que si alguno de estos centros que no están preparados, que no tienen un tercer nivel de atención, llegara a tener una duda de algo de un paciente, se traslada enseguida. Esa es la idea, trasladar rápido. Minas lo pudimos ampliar, ¿no? Que es el CTI que está, que es referente, digo que lo tenemos antes, era un CTI de 8 camas, agregamos 6 camas más. Que todavía no están en funcionamiento, lo estuve recorriendo esta semana, falta poquito, debemos estar a una semana para terminar. El caso que apareció en Melo, que era una persona que no había salido de Melo, ¿han logrado determinar cómo pudo contagiarse? ¿O se han logrado hacer el rastreo de...? Sí, de los pacientes hizo el rastreo, tengo entendido que no se encontró ningún otro. Habían internados en el hospital sospechosos, como siempre, digo, siempre estamos llenos de sospechosos. Pero todavía no tengo ninguno. Pero que van a ser testeados. Exacto. Ahí está lo que no hay que hacer. Ojo, pobre muchachos, a veces uno puede entender. Pero ahí está lo que no hay que hacer, compartir mate, estar en ruedas. Tenemos que tener una serie de conductas que llegaron para quedarnos. ¿Vieron cuando uno siempre veía un asiático de tapabocas en el aeropuerto? Que nos parecía lo más raro del mundo. Bueno, ahora te das cuenta que... Es habitual. Vamos a tener que empezar a ser habitual. De nueva normalidad. Ciprián, el cambio de tema para hablar del hospital Vilar de Boque, que hoy reabre sus puertas finalmente después de haberse convertido en un foco de la pandemia aquí en Montevideo. ¿Cuál es el estado de situación actual en el hospital? ¿Y cómo impactó estos meses ese como extra aislamiento dentro del hospital? Bueno, mirá, el hospital Vilar de Boque hoy abre las puertas. Hoy abre la emergencia. Se estaba terminando de desinfectar todo. Ayer ya se empezó. Quedan cinco pacientes nada más que están sin sintomatología, que están aislados, que estamos esperando el segundo test para que le dé negativo, que te soy sincero. Ya con el tiempo que ya recurrió, obviamente son negativos, pero queremos ser 100% seguros en esto porque no le podemos cerrar. ¿Vieron cómo todo esto avanzó con picos, no? Fue primero, ¿se acuerdan? Sí. En el casamiento. En el casamiento. En el victorio. Vilar de Boque. Ahí va el residencial. Rivera. Rivera es un foco. Que arranca con una actividad religiosa y en una familia. Una familia concentrada. Digo, que ahí va a quedar en usuarios nuestros. De las cinco personas que siguen el CTI, ¿hay alguno que esté en ACE? Una que está en ACE está en el Hospital Español y buena noticia, hoy le están dando el alta. Qué bueno. Digo, no el alta a la casa, del CTI para intermedio o para... Qué bueno. Porque ya tiene los dos estudios negativos. Sí, sí, hoy... Y después, por ejemplo, en el Español, tenemos sí sospechosos. El CTI está con unos nueve. Yo siempre hablo... En la mañana el director estuvimos en contacto. Hay nueve, pero eran sospechosos, con cuadros respiratorios. Y después hay 14, 15 internados en moderado. Pero el confirmado era este, el del CTI que le estamos dando. Pero esos nueve que están en el CTI, ¿no se les hizo la prueba? No, fueron por otra causa. Cuadros respiratorios por otra causa. Bien. El Hospital Español, que fue como el centro COVID de nuestro país, ¿no? Es el centro. Es el centro COVID. De ACE. De ACE. ¿Cómo viene funcionando? Bien. Digo, porque más allá de estos casos por COVID, están todos esos casos por otros cuadros respiratorios. Sí, sí. No, viene funcionando bien. Viene funcionando bien. Hay todo equipo de protección personal, están capacitados. Estamos por tener el tomógrafo nuevo, que fue donado por la Fundación Mafre. Es un tomógrafo de 32 líneas, o sea que es de una tecnología muy buena, Siemens, que ya viene para quedarse, ¿no? O sea que eso está bueno para potenciar, nos va a potenciar mucho el hospital. Y se especializó además a todos los funcionarios. Exacto. Exacto. Siguiendo con la línea de la atención psicológica, durante la pandemia se lanzó, se lanzaron varias líneas, se lanzó el 081290 para la atención emocional, que hasta el momento atendió 6.000 consultas. ¿Se hace un balance positivo de esta línea? ¿Es algo que llegó para quedarse porque encuentra cierta utilidad en la población? Y si las consultas, el tono de las consultas o el foco de las consultas cambió desde el inicio de la pandemia hasta ahora. Mirá, el 081920, sí son 6.000, 7.000 consultas que ha tenido. Fueron bastantes, hay un número importante de psicólogos trabajando. Y espero poderlo dejar. Lo que pasa es que todo lleva presupuestación. Todo uno tiene que presupuestar. Y es tanto lo que hay que presupuestar. Bueno, yo te iba a decir, porque uno mira la situación y hoy reabre el Vilar de Gó. Pero la verdad que uno miraba la situación del Vilar de Gó antes de cerrado y tiene una cantidad de urgencias a atender. A mí me pasaron unas fotos en verano de residuos hospitalarios tirados para atrás, con una bolsa. Hay emergencias por todos lados, se nace, ¿no? ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo se hace cuando además el presupuesto viene restringido, recortado? Y sí, acá uno tiene que ir priorizando. La ley de salud mental es algo que queremos priorizar con el directorio de hace, lo estamos pensando mucho el tema. Salió la ley de salud mental en el 18, pero el presupuesto fue muy bajo, en el cual se le dio. Ahora nosotros tenemos, y se realizó un cambio del director de salud mental, porque la doctora Magdalena García, ella misma quería renunciar, porque no le gusta más la atención en policlínica, y entró el doctor Pablo Fielitz. Que Pablo Fielitz es un grado 4 de facultad, está muy comprometido con la ley de salud mental, y o sea que vamos acordes con lo que el directorio quiere. Yo, sinceramente, el Vilar de Gó, hay que ponerle cabeza y hay que ponerle trabajo. Yo no quiero que eso, digo, perdón, no puede seguir el hospital en esa situación y en esa condición. La ley de salud mental es muy buena, pero lleva una presupuestación que es importante. Más a cuál es el problema del Vilar de Gó, 90% de los pacientes internados son de patología dual. Dual quiere decir que tienen una adicción, más su patología psiquiátrica. Muchas veces la adicción es la punta del iceberg, lo que uno ve, ¿no? Claro. O sea que tenés mucho paciente en forma crónica, hay que mejorar de sobremanera todo el tema de la ley de salud mental. Y la salud mental en el interior no hay un déficit muy grande de atención. Por ejemplo, hoy tenemos el caso terrible del padre que mató a sus hijos y luego se suicidó. No lo conozco el caso, no tengo el detalle, pero uno tiene que sospechar que ahí puede haber habido un problema de salud mental porque que un padre asesine por una escopeta a sus hijos no entra en la cabeza de nadie. Me ha tocado cubrir notas de este tipo en el interior y de repente en algunas ciudades te dicen, bueno, para ver a un psiquiatra hay que esperar 6 meses o más. No tenemos un grave problema que a veces decimos, tenemos problemas de violencia de este tipo, ¿no hay atrás un problema de falta de atención en la salud mental muchas veces? Puede, puede y tiene relación. Digo, nos faltan psiquiatras en el interior, te estoy hablando por AC, ¿no? Nos faltan psiquiatras en el interior, nos faltan psicólogos para atención en el interior. Pensemos que la salud mental no es solo la del psiquiatra, lo importante acá es la atención del psiquiatra con el psicólogo. O sea que hay que, por eso es importante en el tema de la presupuestación. AC tienen varios lugares, tienen lugares para internar, pero está todo esto de las medias estancias, en eso justamente es en lo que hay que trabajar. Importante va a ser el tema de los profesionales en el interior, que muchas veces son los cuellos de botella. Y de los psiquiatras, que el psiquiatra es un personal que hay que cuidar mucho, ¿no? Te lo digo, claro, perdón a los psiquiatras, pero el psiquiatra, si trabaja, 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 es como que se funde un motor. Digo, es un personal que tiene que ver menos pacientes por hora, es un personal que hay que cuidarlo, y se necesitan más profesionales en psiquiatría. Sinceramente, sí. Vamos a ver ahora con Pablo Fielit, si podemos hacer algún convenio con la Universidad de la República. Digo, pensemos que siempre los medios de práctica, son casi siempre los hospitales nuestros de ACE, o sea que, pero hay que trabajarlo y tenés toda la razón. Pero no solo psiquiatra, psiquiatra y psicólogo. Es salud mental, tomarla como algo... Sí, en general, digamos. Eternamente es postargada, ¿no? También. ¿Qué atraso tiene ACE con la atención de otras patologías que fueron quedando atrás por el COVID-19? Mirá, la atención, me estaba fijando, hace por mes llega a tener 300.000 consultas mensuales. En estos dos meses que tuvimos los temas que se cancelaron, bajamos a 12.000 y a 24.000 presenciales. Se hicieron unas 115.000 y 110.000, por mes te estoy hablando, vías telefónicas. Como sabemos, se postergaron las cirugías, pero ya comenzamos, pero todavía no comenzaron muchas. ¿Por qué? Porque tiene que estar el paciente, el paciente tiene que hacer una cuarentena antes de operarse. Porque es un riesgo la cirugía. Y es un riesgo para el paciente en primer lugar y para todo el equipo de atención. O sea que va a haber una, hubo una reunión, que yo no participé, pero estuvo la gerencia asistencial de ACE, con la gerencia general. Y hay otra dentro del otro lunes. Ahí ya tenemos que arrancar. Obviamente tenemos, encontramos una lista de atraso cuando ingresamos, que es media normal, y con esto se aumentó. Vamos a tratar también de ir poniéndonos a tiro con todo. Bien, pero ¿qué tiempo puede llevar? Uy, te lleva. Mirá, ACE tiene 39 bloques quirúrgicos. ¿Está? Que de los 39, vamos a ser reales, todos no están completos. Porque a veces te falta un funcionario, a veces te falta algo, y hay que andar complementando y corriendo. Y ahí hay que poner a los equipos quirúrgicos, nos va a llevar, nos va a llevar el año. Nos va a llevar el año. Bien. Leonardo Cipriani, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, un placer y gracias a ustedes. Igualmente. Vamos a actualizar hasta ahora los datos del tiempo. Gracias.